¡Buenos días, mami! ¡Feliz día de las madres! ¡Te preparé tu desayuno favorito! ¡Mamá! ¿Qué hay para desayunar? ¡Tengo un chingo de hambre! ¡Ay no, mamita! ¿Cómo os querés? ¡Yo lavo los trastes! Tú ya hiciste mucho por nosotros. Además, es tu día. Anda a descansar, mi amor. Y más, anda a ver tu novela, la están pasando. ¡Felicidades, mamita! ¡Qué linda te ves lavando trastes, Esperancita! ¿Pero qué crees? ¡Te faltó este maldita criada! ¡Ay, qué rico estuvo todo, ¿verdad? ¡Ay no, mamita! ¿Cómo crees? ¡Yo pago la cuenta! ¡La casa invita! ¡Feliz día de las madres! ¡Mamá! Estuvieron buenos los tacos de colchinita, ¿verdad? ¡Ahí está, mami! ¡Toma la cuenta! ¿Qué? ¿Yo pagarla? ¡Ay, eh, hombre! ¡Eh! ¡No he cobrado mi quincena! ¡Paga tú! ¡Ya tienes tus 70 y más, ¿no? ¡Bomba! ¡Mamita querida, mamita dorada! Si no te consienten hoy, ¡mándalos a la ching... ¡Feliz día de las madres! ¡Bomba a la ching... ¡Me di cosete! ¡No te conocen! ¡Sacrame! ¡Vamos a la ching... ¡Cejire! Te jojo... ¡L Pego!